Tema 3. ¿Cómo la gamificación puede mejorar la retención de contenidos? Este contenido se enfoca en cómo la gamificación puede ayudar a los estudiantes a recordar lo que se ha aprendido de una manera emocionante e interactiva. A continuación se presentan algunos puntos. Muchos estudiantes tienen dificultades para retener lo que se ha aprendido y la gamificación puede ser una herramienta efectiva para mejorar la retención de estos conocimientos. Para que esta estrategia sea efectiva en la mejora de la retención de contenidos es fundamental que el contenido de aprendizaje sea relevante y aplicable a la vida cotidiana. Además es necesario tener en cuenta lo importante que es encontrar un equilibrio entre el nivel de dificultad de los desafíos y la retroalimentación para evitar así que los estudiantes se sientan abrumados o frustrados. La gamificación puede mejorar la retención de contenidos en los estudiantes a través de diversos mecanismos y estrategias que fomenten la participación, la motivación intrínseca y el compromiso con el aprendizaje. Acá hay otras maneras en las que la gamificación puede mejorar la retención de conocimientos. Una de ellas es mayor involucramiento de atención. Los elementos lúdicos y atractivos de la gamificación capturan la atención de los estudiantes y los mantienen involucrados en las actividades de aprendizaje. Cuando los estudiantes están más atentos tienen una mayor probabilidad de procesar y retener la información de manera efectiva. Aprendizaje experiencial. La gamificación ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendan a través de la experiencia y la práctica mediante la resolución de problemas, la toma de decisiones y la exploración de situaciones simuladas. Los estudiantes internalizan mejor los conceptos y retienen el conocimiento adquirido. Que exista una retroalimentación inmediata. Los juegos y actividades de gamificación proporcionan retroalimentación inmediata sobre el desempeño del estudiante. Esta retroalimentación constante permite a los estudiantes ajustar su enfoque y mejorar su comprensión de los conceptos, lo que favorece la retención más sólida de la información. Importante que haya un reforzamiento positivo. La gamificación utiliza recompensas y reconocimientos como incentivos para los logros y el progreso de los estudiantes. Estos refuerzos positivos fortalecen las asociaciones en el aprendizaje y las recompensas, lo que aumenta la retención y la motivación para continuar aprendiendo. Debe tener una personalización y elección. Esta estrategia a menudo ofrece opciones y oportunidades de personalización para los estudiantes. Al poder elegir actividades que se ajusten a sus intereses y preferencias, los estudiantes se sienten más comprometidos con el proceso de aprendizaje y son más propensos a retener la información. De igual manera, el sentimiento del logro y superación de desafíos proporciona desafíos graduales que los estudiantes deben superar para avanzar en el juego. La sensación del logro al superar estos desafíos y alcanzar metas aumenta la satisfacción y la retención del conocimiento asociado. Por último, la motivación intrínseca. Al utilizar la gamificación, los estudiantes experimentan una motivación intrínseca, es decir, se sienten motivados por el propio disfrute y el interés de la actividad. La motivación intrínseca está relacionada con la retención más profunda y duradera del conocimiento. En general, la gamificación crea un entorno educativo más atractivo, significativo y participativo, lo que favorece la retención de conocimientos más efectiva. Al incorporar elementos lúdicos, refuerzos positivos, retroalimentación inmediata y oportunidades de elección y personalización, los docentes pueden mejorar significativamente la retención de conocimiento de sus estudiantes. No se puede olvidar la evaluación de esta estrategia. Se evalúa los efectos de la gamificación en la retención de conocimientos a través de métricas como la tasa de retención de información a largo plazo, el rendimiento en evaluaciones relacionadas con el contenido de aprendizaje y la retroalimentación de los propios estudiantes. Este apartado, de igual manera, se revisará más adelante. ¡Gracias!